No, este verano yo no iré Si te llegas a contar En toda la playa, en toda la playa Por eso contigo no iré Tú lo sabes, tú lo sabes Que por ti yo loco estoy Todos saben, todos saben Lo mucho que sufro yo Cuando estoy junto a ti No, a la playa no iré Si, si ven que tú al agua vas Al agua de andones, al agua de andones Y si vuelves a atenderte al sol Al sol en la playa, al sol en la playa Todos van Ven, ven, ven Tú lo sabes, tú lo sabes Que por ti yo loco estoy Todos saben, todos saben Lo mucho que sufro yo Cuando estoy junto a ti No, a la playa no iré No, este verano yo no iré Contigo a la playa, contigo a la playa No, este verano yo no iré Contigo a la playa, contigo a la playa No, este verano yo no iré